Vamos a ver nuestro trabajo de hoy. Hoy nuestra literatura va a tratar sobre las figuras literarias. A veces nosotros escuchamos figuras retóricas, recursos estilísticos, pero todo eso es lo mismo, figuras literarias. Entonces hoy vamos a recordar, porque eso ya ustedes en primaria se les ha enseñado y en secundaria también, vamos a ver las figuras literarias. Estas figuras literarias, ¿qué cosas son? ¿En qué consisten? ¿No? Entonces... Bien. Las figuras literarias. A ver, Doménico, lee qué es lo que dice la primera frase. Dice Miguel y Celeste se encuentran, Miguel abraza, Celeste lo besa. Bien. Miguel y Celeste se encuentran. Dice Miguel, vuelve a repetir, abraza y Celeste lo besa. En esa pequeña frase hay una figura literaria, pero ¿cuál será esa figura literaria que hay? La siguiente. A ver, lea, por favor, Kevin Galvez. La noche llegó y también la brisa y los lamentos y la desesperación. Ya. ¿Qué observas ahí, Galvez? ¿Qué observas ahí, en esa frasecita? Que la noche trae el lamento y también desesperación. Y también... Una brisa. Y también... Y... ¿cierto? Entonces, de eso se tratarán. ¿Qué serán entonces las figuras literarias? Pero para eso vamos a ver cuál es nuestro propósito de hoy, en nuestra clase. Entonces, nuestro propósito de hoy es analizar y reconocer esos recursos literarios, esas figuras literarias o esos recursos estilísticos. Bien. ¿Y qué son los recursos literarios? Son recursos lingüísticos, ¿ya? De la palabra, que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Tal como lo hemos visto, tal como lo hemos visto en esas pequeñas frases. Ahí hay figuras literarias. Entonces, ¿cuáles son esas figuras literarias? Bien. Ahora ustedes van a investigar. Ustedes son excelentes investigadores cuando entran a internet. Entonces, van a... Bravo Castillo va a investigar qué cosa es una anáfora. Bravo Castillo. Castillo. Casareto Cuba va a investigar qué es una anáfora. Casqui, tres ejemplos. ¿Qué es una concatenación? ¿Y qué? Concatenación. Concatenación, ¿verdad? Sí. Colque y Casqui concatenación. ¿Y qué es? ¿Qué es su concepto? Y dos ejemplos, nada más. ¿Ya? Epíteto va Córdoba Luciano con Delgado Rentería. Y Galvez Loaiza. Que es epíteto. Y unos dos ejemplos. ¿De acuerdo? Hiperbatón lo va a hacer Góngora, Huaranga y Nuxen. ¿Y qué? No escuché. Góngora, Huaranga y Nuxen, que es un hiperbatón. ¿Ya? Con ejemplos. Dos ejemplos. La Rea va a investigar Polisindeton. Masa va a investigar Polisindeton. Mis, todo esto para ahorita, ¿no? Para ahorita, con dos ejemplos. Noriega. Noriega retrueca. Mis. Sí, dime. ¿Me puede repetir lo que tenía que...? Concatenación. Concatenación. Sí. Quispe, retrueca. Cifuentes, anáfora. Solano, concatenación. Tejada Valeria, epíteto. Soledo, epíteto. ¿Ya? Su concepto y unos dos ejemplos. Nada más. Terminan y levantan la manito del... Mis, disculpe, ¿qué me tocaba a mí? No escuché bien. Creo que dijo retrueca. ¿A quién? Mis, ya lo investigué. Noriega. Retrueca, sí. Retrueca. Retrueca. Los que van terminando... Ya, gracias. Ya. Levantan su manito. Levantan su manito. ¿Ya? La manito de la plataforma, la levantan para saber, porque luego eso me lo van a enviar a Cubicol. ¿Ya? Mis, yo tengo que hacer 12 ejemplos o dos ejemplos. Dos ejemplos. Dos. Cada uno hace dos ejemplos. Ah, ya. Gracias. Ya. Ya. ¿Ya tienen su concepto y sus ejemplos? Sí, mis. Ya. Ingresan a Cubicol. ¿Mis, y lo envió? Sí. Ingresa a Cubicol que está ahí la ficha. Ahí. Ya. Por si acaso, tienen que ingresar a Cubicol, porque Cubicol me saca todo lo que... Los vistos y yo tengo que revisar desde ahí, ¿ya? Por favor. Entonces, ingresen a Cubicol y solamente tienen... Solamente tienen cinco minutos, nada más. Cinco minutos, nada más. ¿Ya? Cinco minutos. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Son grandes, grandes investigadores y lo hacen muy bien. Y el concepto que se les pide... Mi compañero Gonzalo me acaba de escribir y me está diciendo que no puede entrar a Cubicol. Por si acaso, escúchame, Cubicol en el segundo bimestre. Está la ficha. En el segundo... No, 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 que su cuenta no le deja entrar. O sea, con su usuario y eso no le deja entrar por alguna razón desconocida. Ya. Él me tiene que escribir por privado, me lo escriba él, ¿ya? El resto trabaja por Cubicol. Mis, acá en Word tengo que escribir lo que investigué, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí. Buenas tardes, los que han ingresado. Hay que ser puntuales, ¿ya? Los que han ingresado, solamente Jonathan Córdoba. Mis, disculpe, pero de hace rato estaba esperando. Ya, pero... Ya. Investiga por... Por internet, investiga Anáfora. Concepto y dos ejemplos. ¿Ya? Ok. Ya. Lo haces ahorita, solamente tienes tres minutos. Maite Tejada, buenas tardes. Tienen que encender sus cámaras, ya se les ha indicado. Maite, investigas Epíteto, con dos ejemplos. Vamos. Solamente tienes tres minutos, Maite. Tejada. Por mensajería, ¿me se lo envió? Sí, lo envías. Una vez ya escrito en Word, eso lo enviamos a usted. Cubicol, cubicol. A ver, sí, dime. ¿Cati, sí? Mis, nada. Ya. Domenico, ¿has levantado la manito? Ya terminaste, ¿cierto? Sí. Sí, ya terminé, pero usted dijo que lo mande, o sea, que lo escriba en mi cuaderno y ahí le mande, le tomé foto, ¿no? Ya, porque estaba la ficha en cubicol, ya. Tómale foto y lo envías nomás. Este. Mis, yo se lo envié. Ya. A ver, este, Doménico, ya terminaste. A ver, Doménico, dame tu concepto, lo que tú has hallado, investigado. Sí, ya terminé, ya se lo envié. Ya. Un ratito ahí nomás, mantente con la manito encendida. A ver, Doménico, indícame. Sí, yo investigué. Sí. Que la anáfora es una figura retórica o figura literaria. Ya. Que se emplea para otorgar al texto escrito una mayor belleza o mayor potencia expresiva. Ya. Consiste en la repetición de una palabra o de varias al principio de un enunciado o de un verso en el caso de la poesía, o de una palabra o un grupo sintáctico en el de la prosa. Ya. Ejemplo. Ejemplo es, corre, corre, que te alcanzo. Excelente, Doménico. Muchas gracias. A ver, Katy. Ahí a mí. Ya. A ver, Lea, que he investigado. A mí me tocó la concatenación. ¿Qué es? Concatenación. Ya. ¿Qué es? Es el ámbito de la informática. Es una operación que consiste en la unión de dos o más caracteres para desarrollar una cadena de caracteres conocida en inglés como string. Esta cadena es una secuencia finita y ordenada de elementos que forman parte del determinado lenguaje. Muy bien. Ejemplos. Ejemplos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. El segundo ejemplo, derramemos rosas, rosas de alegría. Bien. A ver, Gabriel Bravo. Este, ya la anáfora era, consistía en una repetición de varias palabras al principio del verso o enunciado. Uno de esos ejemplos es temprano levantó la muerte el vuelo o temprano madrugó la madrugada. Ya. Excelente. Muy bien. A ver, Samuel Noriega. ¿Terminó Noriega? Ya investigué, Miss, pero todavía me falta mandarle. Ya, pero a ver, dime la investigación y tu ejemplo. Ok. Ya. Al buscar retrueca me sale que es la conjugación del verbo retrocar. Pero la palabra que más se asemeja al tema que estamos viendo es la palabra retrueca. Bueno, esta palabra significa, retruicano, perdón, la palabra que más se acerca es retruicano. Es una figura retórica de repetición que consiste en el quiasmo al que se le ha añadido también el cruce de las funciones sintácticas de los términos implicados. Ya. Un ejemplo, hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en el libro. Yo me río en el baño y yo me baño en el río. Excelente. Muy bien. Matías Toledo. ¿Su investigación? Me tocó epíteto. Ya. A ver, ¿qué cosa es? Adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo al que acompañaré sin modificar su extensión. Ya. Ejemplo. Ejemplo es Alejandro Magno. Magno significa grande. Cicerón, epítero del marco Tulio. Del... Del... Ya. Bien, bien. Su concepto, Camila Quispe. Camila. Mis... Usted dijo retrueca, pero salía lo mismo que dijo Samuel, así que yo también busqué de retrueca, ¿no? Ya. Figura retórica de construcción que consiste en la contraposición de dos frases formadas por las mismas palabras, con el orden invertido en una de ellas, con el fin de que presenten un significado contradictorio. Ya. Muy bien. Ejemplo. Ejemplo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. No olvide de lo... No olvide de lo que esperó, no espere que la olvide. Muy bien. Priscila. Sí, mis... Ya. Su investigación. Ahorita me hace un momento, Flet. Yo mira... Ya. Los ejemplos son, si más no recuerdo, y lo lógico sería, si no recuerdo más. Ese es uno. Adiós, gracia. Gracia, adiós. Esto lo dice. ¿Qué figura literaria te tocó? Hiperbato. Hiperbato. Hiperbato, ¿cierto? Hiperbato. Muy bien. Sí, mi hija, yo tengo el mío. Ya, a ver, Priscila, vamos. Me tocó el polisindentón. Es una figura literaria que consiste en la utilización de más conjunciones utilizadas habitualmente en el lenguaje. Se caracteriza porque emplea más conjunciones que las habitualmente son utilizadas en el discurso. Ejemplos, después de tus palabras, después de tu beso, después de tus lágrimas, después de tu partida, después de todo, ya no queda nada. Claro. ¿Qué es lo que se repite, entonces? Después. Después. Muy bien. ¿Maite Tejada ya tiene su investigación? Bien, entonces, han investigado, Gabriel Bravo, esas figuras retóricas. Y se han dado cuenta, ¿no?, que son figuras que van a embellecer. Que esos poetas están transmitiendo ese sentimiento, están transmitiendo esas emociones, y para darle más belleza, emplean esas figuras retóricas. Entonces, ahora, me han mandado ya a Cubicol, esa es una evaluación. Ahora, vamos a ver, entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Habíamos indicado que son recursos lingüísticos de la palabra que los escritores utilizan para embellecer sus obras. Así lo ha utilizado en su momento en su égloga Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique en sus coplas, ¿no? Y cada uno de nuestros escritores lo hace a través de la lírica. Eso lo han hecho ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica? Nuestras figuras retóricas son aproximadamente 50. Pero vamos a ver las más importantes. Tenemos los recursos gramaticales, que son procedimientos expresiones que se producen por adicción, por supresión o repetición de palabras, ¿no? Y así tenemos epíteto, anáfora y pérbato. Y el polisignetón, la concatenación y finalmente retruécano. Bien. Vamos a ver ahora en qué consiste cada una de ellas. Para ello, ustedes hemos investigado para poder afianzar mejor. Los recursos semánticos son aquellos recursos que van a manipular el significado y el sentido de la palabra en la oración. ¿Cuáles son esos recursos semánticos? Las comparaciones o simil. La metáfora. Mira, va a manipular el significado y el sentido de la palabra. Antítesis, hiperbato, personificación, metonimia y sinéctoque. Esos son los recursos semánticos. Pero hoy no vamos a ver todos ellos. Hoy vamos a trabajar con nuestros recursos gramaticales. Y vamos a empezar con la anáfora. ¿Qué es una anáfora? Ya sabemos que es una figura literaria. ¿Pero en qué consiste? Repetición de una misma palabra. Como lo indicaban sus compañeros. Al principio de cada verso u oración. Estas figuras literarias yo te las puedo dar en oración o te puedo dar en verso. Pero cuando es repetición de una misma palabra al principio, estamos hablando de una anáfora. Y veamos los ejemplos. Vi el populoso mar. Vi el alba y la tarde. Vi la muchedumbre de América. Entonces, al comienzo vi, 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 se repite. Entonces, ese vi dentro de ese contexto es una anáfora. Siguiente figura literaria. Concatenación. ¿Qué cosa es una concatenación? Una figura gramatical. ¿Pero en qué consiste? Que va encadenando palabras a lo largo de las frases o los versos sucesivos. Va encadenando. Veamos los ejemplos para poderlo entender. La playa tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. Y la dama tiene una blanca. ¿Te das cuenta? La playa tiene una torre. ¿Qué sigue? Encadenando. La torre tiene un balcón. Sigue encadenando. El balcón que tiene una dama. Y la dama que tiene. Eso es concatenación. La siguiente figura literaria. Epíteto. Una figura retórica. Es un adjetivo que expresa una cualidad implícita en el sustantivo al que acompaña. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Veamos el ejemplo. Triste, guerras. Cielo, azul. Dulce, miel. El efíteto es un adjetivo que está de más. El cielo es azul. La miel es dulce. Y las guerras no son alegres. Son tristes. Entonces, son adjetivos que van de más en una oración o en un... ¿No? Lógicamente, al lado del sustantivo. Bien. Siguiente figura retórica. El hiperbatón. El hiperbatón es el cambio del orden natural o esperable de los elementos de un enunciado. Tú sabes que si nosotros nos vamos a las categorías gramaticales, a un sintagma nominal y a un sintagma verbal, vamos a ver que nuestra oración está compuesta de un sujeto, que es la persona, el animal o cosa de quien se dice algo. Luego viene la acción, que es el verbo, ¿cierto? Y luego el complemento, que es lo que se dice del verbo. Entonces, siempre tiene que ir... Esa es la estructura. Sujeto, verbo y el predicado. ¿Cierto? Cuando hay esa alteración, es decir, cuando hay un desorden, aparece lo que es la figura literaria, el hiperbatón. Por ejemplo, dice, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Es de esta manera como está en el poema. Pero, ¿cuál es el orden? Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Ese es el orden lógico, ¿no? Del hiperbatón. Por eso, hay un desorden en esa oración. La misión marcó. Lógico es lo que estamos observando. Siguiente figura literaria. Policín de Tom. ¿Qué cosa es esta figura literaria? Consiste en el empleo repetivo de una conjunción. ¿Y cuáles son las conjunciones? Y las conjunciones copulativas. Tú ya lo sabes por gramática que son I, MI, O. Si esas conjunciones se encuentran repetidas en mi oración o en mi frase, en mi poema, es esta figura retórica la que tú encuentras ahí. Ejemplo. Después no puedes hacer nada, ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte, ni ordenar los papeles. Se está repitiendo, ¿no? La conjunción mi, mi, mi. ¿Bien? Y ahí canta, y baila, y toca la guitarra. Se está repitiendo la conjunción I, I, ¿no? Policín de Tom. Bien, y retruécano. Retruécano. Figura retórica que consiste en repetir una frase en sentido inverso. Ojo, en sentido inverso. Para producir un cambio de sentidos. Y eso encontramos en la frase de Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz. La paz es el camino, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un retruécano. Entonces, esas son nuestras figuras retóricas. Siempre se ha decir lo que se dice. Nunca se ha decir lo que se siente. ¿De quién es? De Francisco de Quevedo. Un poeta literato del siglo XV. Bien, entonces, ahí te he presentado nuestras figuras retóricas, pero en especial las figuras literarias de las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, hoy día has aprendido... A ver, este... Hay un alumno que no puede entrar. Camila. Que, ¿cuántas figuras literarias has aprendido? Camila. De las que usted dijo, me acuerdo... Cuatro, cinco, seis, ocho... Cuatro, cinco, por ahí. Cuatro, cinco, por ahí. A ver... Kevin Galvez, ¿cuántas figuras literarias hemos aprendido el día de hoy? Creo que un promedio de seis, ¿no? No recuerdo muy bien, fueron muchas. Figuras literarias, ¿cierto? Sí. ¿Qué figuras literarias, Camila, hemos aprendido hoy? Mis... Anáfora, retruesca... Mis, no me acuerdo el nombre, me acuerdo los ejemplos o lo que hacía cada oración. El nombre... Tenía un nombre, pero no me acuerdo. Ya. Noriega, ¿cuántas figuras literarias hemos aprendido hoy? ¿Cuáles son? Anáfora, retruescano, hiperbatón, epíteto, y bueno, mis, eso es lo que mejor me acuerdo de esto. ¿Qué figuras faltan, Doménico? ¿Qué figuras faltan? ¿Qué figuras faltan? Mis, ¿cuál les dijo, Samuel? Bueno, les digo las que me acuerdo mejor. Es, epíteto... Ya. Anáfora. Bien. Bien. Hiperbatón. Ya. Polistindectón, creo. Sí, está muy bien. Concatenación. Muy bien. Retruescano. Retruescano. Excelente. Priscila, ¿cómo te has sentido? Bien. Al saber de ese tema pude conocer las figuras literarias que usan las personas, o mejor dicho, los poetas. Matías Toledo. ¿Y para qué aprendes las figuras literarias? ¿Para qué crees que aprendes las figuras literarias? Para poder hablar. Para poder hablar. Y para poder aprender cosas nuevas en la vida. Para aprender cosas nuevas en la vida. ¿Y lo aplicarías en tu vida? ¿Tú crees? Podría ser, ¿no? ¿Matías? Bien. Katy. Luis. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Que las figuras literarias, aparte de que, bueno, son muy importantes en la actualidad, también nos ayudan como personas a saber sobre, sobre, ¿cómo les voy a explicar? En la vida nos ayudan, ¿no? Por, como oraciones, o aprender más de ello. Ajá. Y pueden también crear, ¿no? Sus poemas de cinco, vean, aplicando las figuras retóricas. Literarias, de retóricas. Ajá. Muy bien. Entonces, escuchen. El día de mañana tenemos una hora más. Ahora sus trabajos que me han hecho llegar van a tener una nota de investigación. Y, lógicamente, aquellos que han comentado y lo han expresado, doble nota. Mañana vamos a tener una práctica de estas figuras retóricas. Ahora, te puede venir en un texto, te puede venir para que tú completes, te coloque yo un poema y te diga, completa con epítetos, completa con anáforas, y tú lo tienes que hacer. Entonces, les pido que para mañana repasen bien las seis figuras literarias, porque mañana tienen una historia al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Mes, una pregunta. Sí, dígame, Katy. La práctica va a ser así con, o sea, va a mandar un minis. Puede ser texto, puede ser un trato, puede ser un trato. ¿No? ¿Ya? Ya. Cuando nosotros estamos en clase deben de bajar sus volúmenes de otras cosas, si no apagan su micro, si no interfieren. Para mañana hay una evaluación de estas seis figuras, porque son, les he dicho 50. Las 50 no las van a aprender. Van a aprender hoy día 6, la otra semana van a aprender otras figuras más. Lo que se evalúa son su investigación, su expresión, su participación de usted. ¿De acuerdo? Entonces... Ténganlo, que por favor repasen lo que ustedes mismos han investigado y lo que han investigado sus compañeros lo tienen que repasar. Nuestra hora es hora exacta para poder trabajar y nadie se esté queriendo ingresar faltando cinco minutos. ¿De acuerdo, chicos? Acostúmbrense. Los felicito porque son creativos, son responsables, ¿no? Y están poniendo todo su esfuerzo por ser cada día mejores. Y son mejores y son buenas personas. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco su atención. Y mañana, puntualmente, repasen por favor. Estamos evaluando las figuras que hemos aprendido hoy. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y ya se pueden retirar. Sí, dime casi. El título era figuras retóricas o literarias. Sí, literarias. Es lo mismo, figuras literarias, retóricas, pero en la diapositiva está literaria. ¿Sí? Ah, ya me escuchamos. Matías Toledo. Matías Toledo. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo, hijito? No, mami. Escucha. Ya. 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 Entonces, nos retiramos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Gracias.